Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo capítulo de Modo Mamá. Este es un formato totalmente distinto porque tengo una invitada, creo que es la primera vez que tengo una invitada en esta temporada y es que es una gran amiga, es venezolana, está aquí en este país desde hace 7 años en Estados Unidos. Es buenísima para dar consejos, yo no sé si ella se los escucha, ella más adelante nos los irá contando, pero lo que sí estoy segura es que tiene experiencia en el tema de la maternidad y me encantaría que todo ese conocimiento ya lo compartiera con nosotros, así que mi amor, bienvenida a este tu espacio, Modo Tati, Modo Mamá. Más que ella, ella ama reírte. ¿Quieres café? Bueno, yo puse café. Cuéntanos, mira, Eileen tiene una hija de 19 años, una niña que amo y que adoro, Yassi, Yassara, y yo siempre te he visto a ti como un ejemplo porque llevas todo con calma y eres buenísima para dar consejos y yo creo que todas las personas que te conocemos siempre te llamamos cuando tenemos algún problema o alguna situación, pero yo siento que la gente está romantizando mucho el tema de la maternidad y yo, por ejemplo, no tengo expectativas. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia. Yo creo que el hecho de que yo me hice mamá súper, bueno, súper temprano a los 24 años, o sea, joven, me hizo ver la maternidad desde una perspectiva bastante fresca, ¿ok? Eso inicialmente. ¿Hace 19 años? Hace 19 años. ¿Y aparenta 28? ¿No fue hace cuatro años que parió? No. No, tenía 24 años, yo creo que estaba chamita, estaba jovencita, así como tú, pues tampoco tenía muchas expectativas. Debo acotar de que tuve mucha ayuda, ¿ok? De mi familia, etcétera, y eso hizo que mi experiencia como mamá fuese cómoda y placentera. Eso es muy importante. ¿Tú estabas bien como mamá? Eh, digamos que tenía ayuda, tenía un grupo de ayuda. O sea, la pregunta es, disculpa, ¿estabas feliz como mamá? Estaba feliz como mamá. Ok. Estaba feliz como mamá y creo que parte de esta conversación comenzó desde el momento en el que te dije que algo, algo que creo fielmente y es que una madre feliz es una mejor mamá. Bingo, literal. Y para que una madre esté feliz tiene que saltarse varios pasos y varios protocolos donde la sociedad te tiene como que, por ejemplo, tiene que ser lactancia exclusiva para que tu hijo sea saludable y nunca se enferme. Hay mujeres que no pueden dar lactancia exclusiva, o sea, no se les da. O hay mujeres que están solteras y tienen que salir a trabajar y no pueden seguir una rutina. Correcto. O hay mujeres, no sé, tú me dirás, ¿cuáles fueron las rutinas más fuertes para ti? Para mí la lactancia. La lactancia sin duda. ¿La sufriste? La sufrí, la sufrí. La lloré. No, la sufrí y me desgarré. La verdad es que a puro dolor, a sangre. Como Zumba y Ford, ¿te acuerdas? A puro dolor. A puro dolor. Fue bastante fuerte. No fue una experiencia bonita, no fue una experiencia agradable. Nunca lo disfruté. ¿Cuánto tiempo diste lactancia exclusiva? Seis meses, exclusiva un mes. Luego lo alterné con leche de fórmula, pero exclusiva un mes y creo que fue un mes literalmente desgarrador. Pero te rompía, salía sangre. Me rompía, me botía, o sea, nunca se llegó a sanar. Entonces, nunca se llegó a sanar completamente, nunca fue placentero amamantar. Y yo recuerdo que cada vez que mi hija lloraba, yo lloraba también. Yo la escuchaba llorar y saber que tenía que levantarme y pegármela era para mí torturador. Y entonces, ella lloraba y yo lloraba. Y tenía como que tomarme el tiempo, respirar profundo y decir, ah, ya voy. Y ella mientras más chupaba, yo estaba, ah, ah. Claro, horrible. Y no importa todas las técnicas que me habían enseñado, este. Que si la dula, porque ahorita todo el mundo me pregunta, ¿tienes una dula? Yo no tengo una dula. La exposición, yo hice exactamente todo lo que me recomendaron, este, en aquellos tiempos, pues el uso de la vaselina para mantener siempre los pezones hidratados. Pero, pero fue horrible. Y no, no soy de las que te va a decir, en el caso, yo comparto mi experiencia. A mí, una de las cosas que yo creo que es la razón fundamental por la cual las personas se acercan a mí para contarme sus cosas es porque yo soy la primera en mostrarse vulnerable. Sí. Yo soy la primera en comentarte en que fallé y si yo tengo alguna experiencia similar a la tuya, yo la voy a compartir. Entonces, y la voy a compartir desde la, una profunda honestidad. Este, y creo que eso es lo que se ha perdido. El de que compartamos nuestras historias, nuestras historias como madre, desde la vulnerabilidad. En mi proceso de mujer embarazada hay momentos donde no me he sentido bien y no lo cuento, a veces me cohibo de contarlo en las redes sociales que está mal porque sé que la gente te va a decir de verdad que mal agradecida eres. O sea, señores, es normal a veces sentirse mal, es normal a veces no estar feliz, es normal hacerte 50 mil preguntas, es normal sentirte perdida. Además, no sé si tu caso fue, y no sé si lo quieras contar, si tuviste mucho apoyo de tu familia, pero hubo una presencia paterna de tu hija. No, no hubo, sí y no. Es decir, no estábamos juntos, estaba presente, pero no estábamos juntos. Entonces, igual, el 100% de la responsabilidad recae sobre ti porque no tienes a la pareja al lado a la que tú le vas a decir, levántate y dale el tetero tú. Claro, es súper complicado. Bueno, pero él siempre ha estado ahí presente con su hija y yo sé que ya Sara lo quiere muchísimo. Pero hay cosas que si yo te pregunto hoy en día, ¿qué no debe olvidar una mujer o qué no debe dejar de ser una mujer aún teniendo el rol de madre? O sea, en el caso si tiene una pareja, en el caso si tiene proyectos a futuro, o sea, ¿renuncio todo por mi hijo? Mira, yo creo que es mucho más importante ser que hacer. Cuando tú te enfocas en ser, fíjate, cuando tú dices yo soy, siempre va acompañado luego de un adjetivo, ¿no? Cuando el hacer de una actividad. Ok. Ok. Entonces, preocuparte más en el ser que en ser ejemplo. Preocuparte más en ser bondadosa, en ser paciente, en ser comprensiva, en ser diligente. En lugar de preocuparte en tanto en el hacer, hacer cosas por tus hijos, que al final terminas como mutilándolo. Claro, claro. El de aquella madre anegada que se para a las 4 de la mañana a hacerle el desayuno a los hijos cuando ellos mismos, o los puedes más bien motivar y enseñar a que ellos mismos se preparen el desayuno. Y prepararlos para la vida, porque no siempre la vida te va a esperar con las manos llenas. ¿Qué crees tú, Eileen, que tuviste como error siendo mamá? Al principio, yo vengo de un hogar tradicional. A pesar de que no fue lo que yo creé para mi hija, porque soy una mamá soltera, yo sí vengo de un hogar tradicional donde estaban mamá y papá juntos. Y el ejemplo que tengo de mamá es también de la mamá sacrificada y tradicional, que se muestra siempre perfecta, que no comete errores, que no muestra sus dolores, que no muestra su vulnerabilidad. Entonces, al principio, yo traté de replicar ese ejemplo y empezando la adolescencia de mi hija, me di cuenta que ese modelo no me estaba funcionando. Y que la razón por la cual nosotros nos habíamos desconectado era porque ella me veía como una mamá perfecta. Entonces, cuando ella cometía errores, ella decía, no se lo voy a decir a ella porque es perfecta. Claro, eso nos pasa a todos, de verdad. Entonces, aprendí a decirle, ok, ya va, yo también estuve ahí. Es más, los errores que yo cometí fueron muchísimo peores que los tuyos. Yo hice esto, esto y esto y el de ella y mostrar mi vulnerabilidad, este, los miedos que tenía, los, no solo los errores, pero especialmente los miedos. La crianza es muy difícil. La crianza es muy difícil porque además vas con una personalidad, en este caso ya tu hija es una mujer, es una adolescente, pero siento que es difícil la crianza porque yo como hija yo siento que muchas veces fui rebelde. Y yo siento que el sistema que de cómo me educó mi mamá no la culpo, era su conciencia, era lo que tenía, pero me hubiese gustado tener una mamá que hubiese sido más pana, más chévere, más cercana, como yo lo veo contigo y tu hija, por ejemplo. Entonces, yo creo que, ¿cuáles son esas claves que tú pudieses decirles a las mamis hoy que están atravesando este tema de, porque es una transición muy fuerte cuando estás en la adolescencia, cuando adoleces de esa niñez y de esa adultez las claves para mantener una comunicación agradable con tu hijo? Muéstrate vulnerable. No intentes ser perfecta, intenta ser real. Importante. Sé feliz, enseña con tu ejemplo. Porque de nada vale, imagínate tú, el cargo o la carga tan pesada que tú pones en los hombros de tus hijos cuando tú le dices que tú dejaste de ser feliz o dejaste de hacer cosas. Horrible, horrible. O dejaste eso por ellos. Horrible. Hay más causas, traumas. Ok, entonces es una carga pesada que busca generar en tanto compasión en ellos, pero también culpa. Por supuesto. Mucha culpa. Y frustraciones, frustraciones también al mismo tiempo, porque lo que bien dices es que el ejemplo educa. Y estábamos hablando antes de empezar a grabar, por ejemplo, que ya tu hija vive sola, porque está en el tema de la universidad, y a tu hija le pasó lo mismo que me pasó a mí. Yo cuando vivía con mi mamá era la mata del desorden, o sea, al nivel de que no hacía la cama. Cuando empecé a vivir sola, a los 20 años que me mudé a Caracas, quien llegara a mi casa y me desordenara una taza, bueno, tú sabes, o sea, robotina, soy horrible, me pongo de mal humor, lava la taza, frega la taza, no te vas a tomar más café, y le está pasando eso a ella también. Completamente. Súper tornado contigo en tu casa y con ella es la mata de la pulcritud. Mira, la regla que yo tenía en la casa era que todos los espacios comunes tenían que permanecer ordenados. Ok. Y en su cuarto, bueno. A mí me enseñaron eso, pero con una cholita, con una corredita en la mano. Los espacios comunes tienen que estar arreglados. Pero en su cuarto, eso no se podía ni abrir la puerta. Su mundo. Ok, la verdad es que a ella le costaba mucho trabajo mantenerlo ordenado y te podías encontrar ahí lo que sea. Tapos y culebra. Sí. Entonces, Jurassic Park. Ella desde agosto del año pasado estaba viviendo sola por el tema de la universidad. Y la primera vez que la fui a visitar, pues me sorprendió que todo estaba impecable, pero extremadamente ordenado. Entonces, yo dije, bueno, capaz que ella, porque sabía que yo venía, pues intentó poner todo en orden, etc. Pero luego me di cuenta que no. Ella estaba detrás de mí recogiendo mis cosas, le incomodaba. Se cambiaron los popeles. Total, total. Y bueno, lo ha mantenido hasta el día de hoy. Pero cuando va a mi casa, vuelve a ser la niña desordenada otra vez. Porque sabe que mamá va a estar ahí para limpiar todo. Me encanta. Por ejemplo, en el tema de educar, no sé, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era un poco más chama, yo me quería hacer un piercing. Y mi papá me decía, te lo haces y te lo quito con un alicate. O sea, ¿sabes? Y igual yo fui, porque dime que no y te voy a demostrar cómo lo puedo hacer dos veces. Igual fui y me hice el piercing. Y cuando llegué me dijo, tienes dos horas para quitártelo, porque si no voy yo y te lo quito con un alicate. Y literal me lo quité porque ya sabía que era verdad. Pero, ¿estás de acuerdo tú con ese lema de que dile al niño que no raye la pared y lo primero que va a hacer es rayar la pared? ¿O cómo manejaste esa situación cuando no estabas de acuerdo con tu hija que ella quisiese hacer algo? Yo todo lo negocio. Con ella, ella y yo todo es una negociación. Ay, qué cool. Todo lo negociamos, todo lo negociamos. Ella lo sabe así y te puedo poner un ejemplo. Tú mencionas lo del tatuaje. Exacto, eso que es lo más irreverente. Ella quería hacerse un tatuaje. Entonces, yo me hice un tatuaje a los 17 años, escondida, de mi madre. Y eso no se puede quitar ni con alicate, mi amor. Exacto, fue todo un ta, ta, ta. Entonces, yo dije, ya va. ¿Cuáles eran mis necesidades en aquel momento? Porque todo es, o sea, que tú seas vulnerable, que escuches. O sea, ¿cuáles eran mis necesidades en ese momento y por qué lo hice? ¿Ya? Y yo siempre le invito a ella, en parte, a reflexionar por qué lo quieres hacer tú. Entonces, cuando ella me da razones que son válidas, aún cuando ella me dijera, bueno, nada más porque me gusta. Pero hay en ella un convencimiento y no tiene nada que ver que alguien más la está impulsando, que lo está haciendo por la aprobación de un grupo, por la aprobación de alguien más, que son, que es una razón genuina. Yo la hago siempre reflexionar. Entonces, negociamos, negociamos los tiempos, negociamos cuándo. Y intento de que esa experiencia sea una experiencia divertida. Entonces, pasó con el piercing y con el tatuaje. ¿Ya tiene el tatuaje? Ya tiene el tatuaje y se lo hice yo. Bueno, pero es que es una mamá cool, ¿viste? Te vamos a negociar, pero te lo hago yo. Yo amo a mi mamá. No, el tatuaje, el tatuaje dice, el tatuaje está relacionado con una canción que es nuestra canción, que se llama Yo te amo a morir. Yo te amo a morir. Entonces, esa frase, esa frase, se la escribí, o sea, se la tatué yo, sí, se la tatué yo, este, acá en el costado. Y, bueno, fue una experiencia bonita, ¿me entiendes? Claro. Hay un recuerdo, hay algo, no, como mi experiencia cuando mi mamá se enteró de que yo me había hecho un tatuaje a escondidas y me lanzó un vaso de vidrio para... Claro, pero es que es normal, o sea, es normal, o sea, yo siento que sí. Entonces, yo siento también que esos son los miedos que yo tengo, porque hay muchas cosas que yo no quiero que mi hijo... A ver, mi niñez no fue, o sea, mi niñez no fue mala, mi niñez fue muy divertida, yo me porté muy, muy mal, pero nunca tuve una relación con mamá así tan cool. O sea, mi mamá jamás me iba a decir, ven, yo te voy a tatuar, vamos a negociar. O sea, no, eso no iba a pasar. Pero yo creo que hoy en día, además que los tiempos han cambiado tanto. Sí, eso tiene mucho que ver. Los tiempos han cambiado tanto, ¿y qué crees tú que son las claves, desde tu punto de vista, además muy humilde, ¿cuáles son las claves para que una crianza sea óptima? Que no existe, además, porque no podemos idealizar una crianza óptima. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son tus negociables y no negociables? Yo creo que, yo me enfoco en que sea, en que sea una, que sea una maternidad sostenible. Y cuando te digo sostenible, es que yo no me dañe. Claro. Que yo no me dañe. Que yo, o sea, esa idea de, este, yo estoy dispuesta a hacer todo por ti, ustedes son lo más importante, y que mi identidad sea el rol de mamá. ¿Qué pasa conmigo cuando mi hija se vaya para el college? Exacto. ¿Qué pasa conmigo cuando ella empiece su familia y mi rol de mamá ya no sea el principal? ¿Me entiendes? Claro. Pierdes tu identidad. Y quedas desamparada. Entonces, y hay muchas madres que se quedan toda la vida pegadas allí. ¿No es verdad? Entonces, como, y obligan y les generan como culpa a sus hijos de que están priorizando su esposa o sus hijos antes que ellas. ¿No? Entonces, para mí es importante, y esto no quiero sonar egoísta, pero es importante que si yo estoy feliz, yo voy a ser mejor mamá. Yo también pienso eso. Yo siempre he dicho, y de hecho le he dicho a mis mejores amigas antes de yo estar embarazada, les he dicho, denle prioridad al tema de su pareja o a la persona que tú quieres que te acompañe mucho en el resto de tu vida. Darle prioridad a esa persona no es que vas a descuidar a tus hijos, por supuesto que no, pero no descuides tu vida, no descuides el hecho de que tú estés feliz, porque eso me encantó. O sea, para que tu hijo esté feliz, tú tienes que estar feliz. Una jarra vacía no llena un vaso, que yo creo que también me lo dijiste tú en alguna oportunidad. No es que la he buscado porque me dé tantos consejos. No, no. Este es otro capítulo. Miren, de verdad que las conversaciones cuando son tan ricas, deliciosas, así, se nos hacen súper rápidas. Este, tenemos que cerrar porque, bueno, después tendremos oportunidades y te podremos seguir. Quiero seguir invitándote para hablar de muchas cosas, pero gracias por estar en este espacio. Gracias por prestarte para compartir con todas las personas que nos siguen a través de YouTube y de las redes sociales. Espero que este capítulo te haya gustado, te haya gustado muchísimo. Deja tus preguntas aquí abajo porque ella te las va a responder. Gracias, gracias Aileen nuevamente por habernos acompañado. Nosotros también te amamos, te amo muchísimo. Mira la cosita de la casa. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto y nos vemos hasta la próxima ocasión. Gracias Aileen.